Amigos, gracias por mantener la sintonía con nosotros, residentes del municipio de Bánica y miembros del Partido Revolucionario Moderno en esa localidad impidieron que Salud Pública posicione la nueva directora del Hospital Municipal en esa zona fronteriza de la provincia Elias Piña. Sandy Familia en esa zona nos cuenta más. Los baniqueros se enfrentaron en contra de la doctora Chabeles Encarnación como la nueva directora del Hospital Municipal de esa localidad por entender que este puesto corresponde a otro médico nativo de esa zona fronteriza. La comisión de aquí decidió de manera unánime que es el doctor Erasmo Alcántara el director en esta gestión de Luis Abinader. Es posible que la dirección del hospital de Ondovalle sea de Ondovalle y de aquí también. Nosotros estamos pintados en la pared. Yo soy de aquí, vivo en Pedro Santana, mi esposo es de allá y tengo varios años sirviéndole a este municipio como médico. Acusaron directamente al diputado Israel Mañón Alcántara de hacer compromiso político en nombre de la dirección de ese hospital. La toma de posesión de la doctora Chabeles Encarnación estaba pautada para la mañana de este viernes, pero fue imposible debido a los enfrentamientos entre baniqueros perremeístas y familiares de la médico recién nombrada. Sandy Familia, Noticias Telemicro. De su lado, representantes del Comercio Organizado de la República Dominicana calificaron como sensato el retiro de todos las propuestas impositivas del proyecto de presupuesto del próximo año, mientras que economistas consideran factible el acuerdo con la empresa minera Barrigol para cubrir parte del déficit del próximo año. Y sé de bueno, con más detalles. Ha sido una semana de lucha. Los representantes del comercio se sumaron a sectores que exigían al gobierno dejar sin efecto las propuestas de nuevos gravámenes desde el momento en el que el proyecto fue enviado al Congreso Nacional. Pero el anuncio del primer mandatario sobre la desestimación de las intenciones de recaudar fondos a través del cobro de impuestos logró que las aguas retomaran su nivel. Lo valoramos como valiente porque le explicó al país cómo encontró las finanzas de la República Dominicana el día 16 de agosto. Lo celebramos porque hemos visto cómo se mantiene el presupuesto y se le incrementa obra pública para que pueda dar respuesta a las diferentes vías que están deterioradas. Valoran que el presidente de la República mantenga una relación estrecha y cercana a la población. Es digno de admirar por todos los sectores. De su lado, economistas ven positivo que para disponer de recursos el gobierno reciba adelantos de los compromisos del sector financiero y la empresa minera Barrigol con el Estado. No obstante, aclaran que la medida es un respiro temporal, ya que se está postergando una necesidad de recursos financieros. La empresa que le ha ido muy bien en este periodo de pandemia ha tenido precios del oro por encima incluso de los 2.000 dólares de la AMSATROY. Las instituciones financieras y que la empresa Barrigol adelantaran recursos que deberán pagar más adelante por el pago de impuestos, no es menos cierto que eso lo que hace es que posterga una necesidad y que más temprano que tarde esos recursos tendrán que entrar al Estado. Los empresarios y economistas dicen estar atentos a la agenda que enviará el Poder Ejecutivo al Congreso de la República para evaluar detalladamente de qué se tratan estos acuerdos. En Santo Domingo, República Dominicana, Giseth Buenas Noticias, Telemicro. Seguimos con el tema y es que el Estado recibirá alrededor de 45 millones de dólares, un total de 12.624 millones de pesos como pago adelantado de impuestos de parte de la minera Barrigol, como lo anunció el presidente Abinader en su discurso al país. El director general de Impuestos Internos, Luis Valdés, dijo que estos fondos podrán ser recibidos por el gobierno entre este viernes o el próximo lunes. Un acuerdo llegado por el gobierno con la minera Barrigol para el pago adelantado de sus impuestos fue una de las causas que evitó que la población fuera penalizada con nuevos impuestos establecidos en el presupuesto del 2021. Y el Consejo Nacional de la Empresa Privada acogió el llamado a concertación que hizo el presidente Abinader en su discurso a la nación con el fin de impulsar las reformas fiscales y en el sector eléctrico a partir del 2022. Valoró como positiva la convocatoria al Consejo Económico y Social para iniciar el diálogo sobre temas estratégicos de la Agenda Nacional. Desde el Consejo Nacional de la Empresa Privada valoramos de manera positiva la convocatoria que ha realizado el presidente Luis Abinader para que en el seno del Consejo Económico y Social los diferentes actores de nuestra sociedad empiecen la discusión de los temas estratégicos de nuestra Agenda Nacional. El pacto eléctrico ha adquirido niveles importantes de consenso por lo cual entendemos que su firma puede producirse en el corto plazo. Bueno, los empresarios reconocen el complejo escenario que la pandemia del coronavirus ha dejado al país por lo que dijeron que entienden lo difícil que será elaborar el presupuesto del próximo año. Ante la situación, el sector privado llamó a la Unidad Nacional para generar confianza y la esperanza requerida con el fin de enfrentar y superar la crisis provocada por el COVID-19. En las últimas 24 horas el Ministerio de Salud Pública registró 585 casos nuevos de COVID-19 para un total de casos acumulados de 117,457 en el país. En el Boletín Epidemiológico número 204 se reportaron 12 funciones nuevas y 12 notificaciones con un total de 12,165 fallecidos. En hospitalización hay 734 personas, 176 en unidades de cuidados intensivos y 96 pacientes están en el área de ventiladores. Mientras que la tasa de positividad diaria es de 12.81% y de 13.75% en las últimas cuatro semanas. En otro tema crece la indignación de parientes de las víctimas de la explosión registrada en la envasadora de gas licuado de petróleo COPEGAS ante el silencio que ha mantenido sus propietarios a pesar de contabilizarse ya señores, siete víctimas fatales. Conectamos con nuestra periodista en la zona Jenny Acevedo con más detalles de esta información. Jenny, adelante, buenas tardes. Así es, muchas gracias, buenas tardes, parientes de las víctimas de esta tragedia registrada el pasado sábado y que ha dejado como saldo siete personas fallecidas y otras seis, entre ellas menores de edad, que se debaten entre la vida y la muerte por la profundidad de las quemaduras, reaccionaron airados e indignados tras asegurar que el dolor y la pérdida que hoy sufren es fruto de un descuido de sus propietarios. Indicaron que bajo ninguna circunstancia permitirán nueva vez la operación de esta envasadora. Nadie ha dado la cara y vamos a protestar para que quiten esto, porque fue una familia entera, inocente. Y ellos sabían que eso estaba ahí, y poniéndole jabón, poniéndole goma y etc. Hace mucho tiempo, viene tirando fogata de candela de hace de mucho y mucho escape de gas, y ellos no quieren parar, no quieren parar ellos, seguir laborando. Aunque el Ministerio Público no ha ofrecido el informe final de la investigación sobre qué provocó la fuga de gas y luego la expansión del fuego, el Intendente del Cuerpo de Bomberos, el municipio de Licea Almedio, adelantó que se determinó que hubo una rotura del flexible de la tubería del tanque estacionario. La válvula de cierre no accionó como debió de accionar, y el sistema contra incendio de la envasadora tampoco funcionó. Se recuerda que la tarde de ayer jueves falleció una séptima víctima, Grisel de los Santos Padilla, de 15 años de edad, quien era madre del bebé de nueve meses que falleció en medio del incendio. De mi parte es todo, retorno al estudio. Muchísimas gracias Jenny Acevedo por esta información desde Santiago. Señores, una madre soltera y que sufre de cáncer de mama, pide ayuda para someterse al tratamiento. Como nos informa nuestro corresponsal en la provincia de Espaillat, Miguel Ángel Arroyo. En el mes en el que se celebra la sensibilización sobre el cáncer de mama en todo el mundo, Elizabeth Martina Guzmán, madre soltera de dos hijos y sin ninguna fuente de ingresos, apela nueva vez a la solidaridad de quienes quieran tenderle la mano. Afirma que ya está en radioterapia y que no tiene con qué sustentarla. Y son bastante caras, no tengo los recursos para dármela, ya que soy madre soltera y no puedo trabajar ahora mismo. Elizabeth destaca como una de las razones principales para luchar y salir hacia adelante, ver crecer a sus hijos, venciendo la enfermedad que según las estadísticas oficiales cobra la vida de más de 100 mil personas en todo el mundo cada año. Y quiero sobrevivir para ver a mis hijos crecer. Para ayudar a esta madre soltera necesitada con deseo de vivir, puede hacerlo a través de la cuenta 960-279-2454 del Banco de Reservas a nombre de Elizabeth Martina Guzmán o llamándole al teléfono 829-469-0726. En Moca, República Dominicana, Miguel Ángel Arroyo, Grupo de Medios, Telemicro. Señores, una niña de 10 años residente en el sector Capotillo del Distrito Nacional pasará el día junto a la primera dama Raquel Arbaje al conmemorarse este próximo domingo 10 de octubre el Día Internacional de la Niña. La menor, Raíliana Corporán, quien cursa el quinto grado, fue elegida dentro de un programa social en el cual participa realizado por organismos independientes en el sector donde reside la infante. Y queremos dar, bueno, ella va a trabajar conmigo hoy, pero queremos decirle a todas las niñas, a todos los padres, que toda la niña puede llegar hoy aquí y va a llegar en un futuro donde ella desee. Puede ser presidenta, Raíliana, ¿qué tú quieres ser? ¿Tú bailaste? Doctora. Ella quiere ser doctora. ¿Y qué es lo que más te gusta? La matemática. O sea, imagínense la matemática, que yo soy brutísima en matemáticas. Imagínense, Raíliana, me va a ayudar hoy a despachar varias cosas. Pero, sí, claro. La primera dama a su llegada al Palacio Nacional reiteró su rechazo al matrimonio infantil en la República Dominicana por el impacto negativo que provoca en la niñez y en su futuro. Bueno, y es momento de conocer cómo anda el mundo con nuestra compañera Anabel de la Rosa y las internacionales. Ana, buenas tardes. Adelante. Muchísimas gracias, Julieta. Buenas tardes. El gobierno de España aprobó el estado de alarma para cerrar la Comunidad de Madrid, que es la región que registra el mayor número de nuevos contagios de coronavirus, 2.265 en las últimas 24 horas. El gobierno español decretó este viernes la aplicación del estado de alarma de forma inmediata durante 15 días en Madrid y otros municipios aledaños para reinstaurar el confinamiento perimetral que fue revocado el jueves por la justicia y poder contener así la pandemia del coronavirus. Cuba reanuda parcialmente los vuelos internacionales y levantará las restricciones sanitarias en la mayoría de sus provincias a partir del 12 de octubre. El presidente del país, Miguel Díaz Canel, anunció el nuevo reto para la isla, que consiste en reanimar la economía, manteniendo las precauciones para evitar más contagios de coronavirus. El huracán Delta de categoría 3 avanza por el Golfo de México con vientos de 120 millas por horas y se espera que hoy impacte en las costas de Luisiana, donde se pronostican peligrosas marejadas ciclónicas. Delta golpeará a las mismas comunidades del suroeste de Luisiana, afectadas por el huracán Laura hace seis semanas. Y el Programa Mundial de Alimentos de la Organización de Naciones Unidas fue elegido ganador este año del Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos en combatir el hambre en el mundo y especialmente en zonas de conflicto y este año a la pandemia del coronavirus que ha agudizado el número de víctimas de hambre. Este programa fue fundado en 1961, tiene su sede en Roma y se financia únicamente por donaciones voluntarias. El organismo asegura que el año pasado asistió a 97 millones de personas en 88 países. Es todo en el Bloque Internacional. Que tengan todos un feliz fin de semana.